Hoy les vengo a hablar sobre las empresas públicas de Medellín. Son un grupo colombiano conformado por empresas que actúan unidas por el desarrollo de las regiones donde hacen presencia con diferentes servicios. Su sede principal queda ubicada en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Están ubicados en Chile, El Salvador, Colombia, Guatemala, México y Panamá. El grupo EPM aporta la construcción de un entorno próspero en las regiones donde se ubican mediante un desempeño empresarial respetuoso, teniendo el propósito y estrategia de permanecer en el tiempo mediante la contribución del desarrollo de territorios sostenibles, generando un bienestar y desarrollo en los entornos donde participan. Esto lo logran a través del desarrollo de proyectos de infraestructura y en la oferta en los clientes y usuarios, dándoles soluciones de electricidad, gas, agua y saneamiento. Su sostenibilidad es el conjunto de condiciones económicas, sociales y ambientales que favorecen en la permanencia y el desarrollo de la empresa con un beneficio mutuo hacia la sociedad, donde tienen un modelo de negocio estratégico que apuntan al crecimiento con responsabilidad social, teniendo las mejores prácticas del gobierno cooperativo, de modo que generan y comparten el valor para sus grupos de interés. Su responsabilidad social es que tienen compromisos de origen obligatorio y voluntario, donde EPM asume relación con los grupos de interés, conservando como el objetivo general la sostenibilidad. En cuanto al origen obligatorio, estos son la base de la gestión socialmente responsable, donde hay una transparencia social en general. De origen voluntario es que están relacionados con el objeto social, donde inciden favorablemente en los grupos de interés independientes. Su cultura organizacional es donde trabajan en procesos y en equipo generando valor compartido para la organización de otras personas, donde crean ética como un marco de actuación en el cual los valores de transparencia, responsabilidad e innovación, compromiso y calidez, son lo más importante, y trabajan de manera integrada y coordinada en las dependencias para alcanzar el propósito que tienen. Estos son algunos gráficos que representan en esta organización. Gracias por la atención prestada. Gracias. Gracias.